Apoyando la campaña de bienestar de nuestra universidad, es un día, el 31 de mayo, un día emblemático en todo lo que refiere a la lucha contra el tabaquismo y me parece que es un muy buen ámbito, como bien lo decías vos, este lugar tan emblemático de nuestra universidad en donde diariamente pasan 9.000, en su mayoría alumnos y alumnas, pero también docentes y no docentes, en esta sede y en las otras tres sedes que tiene la Universidad Nacional de la Plata en su comodero universitario. Bueno, es un buen ámbito para hacer campaña, incluso están haciendo algunas medidas de monóxido de carbono para poder ver las implicancias reales que tiene el uso del tabaquismo como problema social, así que bueno, apoyando, dando una vuelta y aprovechando también para recorrer, para hablar con la gente del comedor y para hablar con los chicos y las chicas que están almorzando en este momento. Un poco es eso, concientizar, repartir folletería y además hacer una encuesta, pedimos que la completen, tanto fumadores como no fumadores, porque nos va a dar una idea de la situación actual en los estudiantes de la universidad. Esta encuesta va a medir quién fuma, cuánto se fuma, cómo se fuma y qué tipo de productos se fuma, porque no solamente está el cigarrillo convencional, sino que también están cigarrillos electrónicos armados y productos de tabaco calentado. Se puede dejar de fumar, por suerte existen tratamientos muy eficaces y seguros para dejar de fumar y eso hace que el fumador le logre alejarse de las enfermedades que produce el tabaco y lograr un montón de beneficios. Básicamente, el paciente mejora su calidad de vida porque comienza a respirar mejor, duerme mejor, mejora el aspecto del pelo, de la piel, de los dientes, el rendimiento físico, el rendimiento mental, el rendimiento sexual. Se alejan de las enfermedades graves, dejan de tener tos, dolor de cabeza, bueno, infinidad de cosas que van logrando, como vos dijiste también, la cuestión social, porque a veces un fumador en la familia incomoda a los que no fuman, hay discusiones, deja de fumar, te vas a enfermar, tené cuidado, me molesta el humo y el humo no solo molesta, sino que también enferma, así que los beneficios son incalculables. Ya el paciente cuando deja de fumar, a las 48 horas empieza a sentir cambios, dice estoy con menos tos, puedo respirar mejor, duermo mejor, rindo mejor en el ejercicio y eso, bueno, obviamente mejora la calidad de vida.